El Parque Nacional Janet Caguas, una de las zonas protegidas con mayor riqueza natural de toda Honduras. Sus 781 kilómetros cuadrados son el hogar de casi 500 especies de plantas y alrededor de 600 especies animales, muchos de ellos en peligro de extinción, por lo que hoy es una de las 10 áreas protegidas prioritarias para la conservación de su biodiversidad en el país. La calidad y diversidad de ecosistemas del parque lo han convertido también en área prioritaria para el desarrollo ecoturístico. Bosques, manglares, farallones, arrecifes coralinos y playas, Todo puede encontrarse dentro de este parque, que a pesar de su importancia, es aún una de las zonas más amenazadas del país. La Fundación para la Protección de la Ancetilla, Punta Sal y Texígua, Prolánzate, ha sido desde la creación del parque y junto al Estado de Honduras, la responsable de la conservación de sus privilegiadas condiciones. Durante casi 20 años, la actividad de Prolánzate en la zona ha promovido la conciencia en las comunidades locales, y autoridades nacionales para el uso adecuado de los recursos del parque y la elaboración de su plan de manejo y conservación. La Fundación actualmente tiene a su cargo cuatro áreas protegidas. El Parque Nacional Blanca Yanet Caguas Fernández, el Parque Nacional Punta y Sopo, el Refugio de Vida Silvestre, Montaña de Texígua, Apoyo al Manejo del Jardín Botánico de la Ancetilla y su Reserva Biológica, y últimamente el Arrecife Coralino, que está emergiendo como una nueva área protegida, ya declarada como un refugio de vida silvestre. Tiene un trabajo muy grande que hacer la Fundación en cuanto al manejo de las áreas, pero no está sola, puesto que hay otras instituciones como el ICF, la Dirección de Pesca, la Municipalidad, la CERNA, que forman parte de la Autoridad del Parque Nacional. El liderazgo lo tiene la Fundación y ya han firmado un convenio de manejo con el Instituto de Conservación Forestal. Pero todo el esfuerzo realizado por Prolánzate en la zona estuvo a punto de perderse en 2009, cuando un severo recorte de fondos nacionales e internacionales solo agravó una difícil situación institucional acarreada por la Fundación durante muchos años. Las fundaciones dedicadas a protección del ambiente siempre han estado dependiendo del apoyo de donantes. Entonces prácticamente es un sube y baja en su capacidad financiera. En el caso de Prolánzate, prácticamente estábamos en una situación de cierre. Uno de los primeros trabajos que yo hice fue diagnosticar la situación financiera de la Fundación y su capacidad de gestión de recursos y su capacidad de ejecución de proyectos. Pero lo que me llamó la atención fue realmente la falta de planificación o programación, diría yo, puesto que no tiene sostenibilidad la Fundación. El Parque Nacional Janet Caguas debe luchar desde su creación con las particularidades de estar ubicado entre dos departamentos que desarrollan en él proyectos turísticos, habitacionales y de cultivo, amenazando su sostenibilidad. Sin una organización con una capacidad sólida para manejar el parque, el futuro de una de las zonas protegidas más importantes del país era incierto. Conscientes de las serias implicaciones que estos problemas podían tener en el parque, la Fundación Prolánzate presentó al proyecto USAID Pro Parque una iniciativa para asegurar su propia conservación. Lo importante cuando empezamos a trabajar con Prolánzate fue la decisión de la Junta Directiva en ese momento en entrar en este proceso de desarrollo organizacional a través de un esfuerzo y un análisis conjunto que hicimos nosotros con la organización, con apoyo de USAID, técnicos del proyecto. Entonces determinamos un plan de trabajo que fue implementado durante casi dos años para mejorar la situación organizacional y financiera de Prolánzate. La intervención de USAID Pro Parque ha sido excelente. Nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos funcionar con efectividad al proporcionarnos un plan estratégico, es decir, a darnos la forma de cómo realizar un plan estratégico, un plan operativo, un presupuesto anual, dejarnos manuales de funcionamiento, de procedimientos, de evaluaciones de personal, al permitirnos conocer cómo elaborar términos de referencia, a cómo planificar estratégicamente para que socios se interesen en nuestra fundación. Estamos aplicando los manuales que fueron diseñados con el proyecto Pro Parque para el caso manual de puestos y salarios, manual de procedimientos administrativos, de evaluación de desempeño, de transparencia y de auditoría, ya que estos son de suma importancia para el manejo transparente de los fondos de la fundación, de cada una de sus fuentes financieras. El involucramiento activo de todos los niveles organizacionales, desde socios de la fundación, pasando por directivos, técnicos y hasta los voluntarios, pronto empezó a lograr una gestión eficiente del parque. Dentro del proceso de fortalecimiento administrativo y sostenibilidad de la fundación, se están desarrollando algunas iniciativas tales como definir algunas estrategias para mejorar las entradas o los ingresos al parque, que nosotros miraríamos esto más bien como un aporte de la población para el mantenimiento de estas áreas protegidas. Y a su vez, algunas alianzas estratégicas con instituciones tales como la municipalidad, la universidad, para poder conjuntamente definir algunas estrategias importantes para pensar en la sostenibilidad de la fundación. La intervención de USAID Pro Parque y las nuevas capacidades administrativas de Prolánzate han logrado cambios positivos y significativos que alcanzan desde la mejoría en la protección de los recursos naturales del parque hasta la calidad de vida de las familias que viven en su territorio. Prolánzate definitivamente realiza una labor muy importante en lo que es la protección de los recursos de las áreas protegidas en tela y sin duda consideramos que esta reestructuración, que este fortalecimiento organizativo que han tenido les permitirá realizar una gestión mucho más efectiva con resultados medibles y sobre todo les permitirá y les está permitiendo renovar su imagen y su credibilidad ante terceros, que eso es algo sumamente importante y necesario. A pesar de tener aún muchos retos que superar, las nuevas herramientas y planes de USAID Pro Parque y Prolánzate permiten vislumbrar un futuro brillante de una de las zonas naturales más ricas de Honduras. Cuando ya tenemos la ruta, cuando ya tenemos las herramientas adecuadas para saber a dónde debemos de ir y cómo debemos de llegar, eso nos llena de esperanza porque sabemos que la fundación ahora tiene más ordenamiento, más organización, más credibilidad, más transparencia y esto se traduce en una confianza de nuestros socios estratégicos y de personas que quieran conservar el medio ambiente. Con un firme compromiso de las organizaciones responsables y las comunidades locales, el Parque Nacional Janet Caguas seguirá siendo un importante polo turístico para Honduras y una referencia de conservación medioambiental para toda la región.